Sí, aunque no lo creas, estás escuchando la cuarta temporada de Cuerpos Especiales. O entera. Sí, sí, vamos con la sección que es como encontrarte a tu vecino en el ascensor, que no quieres que ocurra, pero es inevitable. Son los refuerzos de las siete. Sigue con nosotros en la mesa Alba Cordero. Hola, ¿qué tal? Se une David Gons. Hola, ¿qué tal? Y tenemos que mandar un besito a nuestro querido Dani Piqueras, porque mucha gente nos ha preguntado dónde está Dani Piqueras. Dani Piqueras está ejerciendo sus derechos por la baja de paternidad, porque ha sido papá este verano. Un aplauso. La semilla cuajó y ahora tiene un nuevo bebé. Así que, Dani, te mandamos un besito y que cuando te quieras reincorporar, bueno, cuando te quieras no, cuando la ley ya deje de darle vacaciones a los padres, porque esto es una... No le llames vacaciones, es una baja. Le ha dado vacaciones, le ha dado vacaciones a los padres, porque el chiquillo es buenísimo, que lo he visto yo que está todo el día durmiendo. No da nada de guerra. Y lo que está haciendo Piqueras es haciéndose nuevas cosas en la barba. Montando bicis, las cosas que hace Piqueras. Las cosas que hace Piqueras. Pero bueno, vamos ya con los titulares y nada debajo de esta temporada. Así que, nada, vamos con David Gons, creo que empieza... Sí, bueno, antes hay que explicar una cosa. A ver. Que como no está Piqueras, cada día Alba y yo vamos a hacer como un poco una cosa diferente, que es que yo traigo una noticia, Alba trae otra. Anda. Y vosotros elegís cuál es la que os amó la más. Queremos ser el nuevo Dani Piqueras. Queremos heredar esta sección, básicamente. Vale, solo uno de los dos puede ser el nuevo Dani Piqueras y tenemos que decidirlo. Con lo cual, cada uno nos va a traer una noticia. Que alguien vaya llevando la cuenta de cuánto ganamos cada día. ¿Qué se va a decir? Y a lo largo de la semana, el que gane, que gana. Claro, porque yo como persona competitiva tengo que... Tirarte un plátano. Me gusta tirarle un plátano a Eva como unidad de medida. La primera mustensión de la temporada. ¿Cómo puedes ser, Alba Cordero? Tú, que eres mi amiga. Porque ya no somos compañeras de trabajo. Tú y yo hemos hecho cosas juntas. Pero es para un show business. Es un show business, claro. Es para ganar en la audiencia. Y luego tú y yo vamos a hablar seriamente de los plátanos. Y este año no se come potasio en este estudio. Se acabaron los plátanos. Ahora ponmelos. Yo tengo uno en la mochila. Bueno, David Gons, comienza tú. Vamos con el primer titular que pertenece a la sección que dice... A caballo regalado, no mires quién lo ha votado. Y es que un perro deja de ser alcalde de un pueblo de Michigan tras perder las elecciones frente a un caballo. Perdona. Lo loco es que en Michigan el alcalde no sea un gato. Eso va a empezar. ¿Por qué en Michigan? Ah, claro. Claro, por el Michi. Por el Michi, claro. Claro, si fuera un perro sería Michi Khan. Claro. ¡Oh! ¡Guau! Yo sigo pensando... O sea, sigo enamorada de este titular. O sea, quiero decir, es que es el país de los aristogatos. Es los... Sí, sí. Los trotamúsicos. Los trotamúsicos. Es esto. Pero ¿por qué no podemos vivir en un pueblo de Michigan en el que el alcalde sea un caballo? Perdóname, es la primera vez que el perro pierde unas elecciones. ¡Oh! Bueno, si estáis en un nivel de la... Yo los estoy viendo venir. Estoy viendo los chistes como a la velocidad de la luz. Pero me gusta mucho porque las asambleas del caballo supongo que termina de hacer... Bueno, es que... Y toca así, ¿no? Es que sí, que eso cuento porque hay bastante movida. Porque es una elección trienal de animales en Omena, que es un pueblo de 355 habitantes, que se toma muy en serio esto. Por ejemplo, una vecina que se llama Kathy Stephenson estaba muy enfadada porque dijo es que el caballo ni siquiera es de aquí. Bueno, no, eso es terrible. Ya también los caballos de fuera a quitarnos los puestos detrás. Vamos, por favor. No, que más da de dónde sea el caballo. Vamos, por favor, a dejar de... A caballo elegido no le mires el dentado. Claro, no le mires dónde ha nacido. Claro. Básicamente es lo que he dicho al principio del juego de palabras que he hecho, Emma. ¿Este chiste ya se ha hecho? Sí, 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 un poco. Bueno, es verdad que es de septiembre que acabo de empezar. Quiero decir, da igual. El anterior alcalde, que era un perro, he leído que perdió porque era demasiado mayor para un segundo mandato, lo cual me hace pensar que a lo mejor el perro se llamaba Guau Biden. Y ahora espero que el caballo se llame Kamala, la verdad. Ojalá, de verdad, ojalá. Alba Cordero, ¿qué noticia traes? Vale, te voy a traer el siguiente titular, que es de la sección... Yo no voy a modular la voz, ¿vale? Vale, 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 no esperaba nada. Seca. Qué bien, estoy huyendo, pero qué mal, me estoy hundiendo. Bueno, vale. Un hombre salta a un lago, huyendo de la policía, se ahoga y acaba rescatado por la policía. Porque Dios estaba jugando a hundir la flota y perdió. O sea, él estaba huyendo para que no lo agarrara la poli, se tiró a un río y lo tuvo que rescatar. Mientras la poli decía, ¿qué, eh? Mira quién ha vuelto. Un baño de realidad, literal. Claro, total. Esto ha pasado, te cuento. Pero poli por poli se... No, eso son matemáticas. No, negativo con negativo positivo, no, no funciona así. Pero si tú te... No, si delinques dos veces, no se anula. Pero no es delinquir porque me están salvando. Si tú me salvas pero me quieres atrapar, o sea, al final se queda en tablas. No se anula. Mira, te voy a contar lo que ha pasado. Esto ha pasado en Alberta, Canadá, en Alberta Chicote. El hombre gritó que tenía órdenes de arresto y que prefería ahogarse antes de volver a la cárcel y, sin embargo, finalmente comenzó a quejarse de calambres y accedió a subir al bote de los policías. Y lo más loco es que al rato descubrieron que el hombre no tenía ninguna orden de arresto pendiente. O sea, que habían hecho todo eso para nada. Era un fulano que estaba por ahí. Que le estaba dando... Que estaba llamando la atención. Que le estaba dando su brote tan tranquilo. La gente tiene que parar de pedir casito así. O sea, es que este señor seguramente se acababa de divorciar en plan, Margaret, por favor, quiero seguir contigo. Y dijo... Déjame ver a los niños. O me tiro al río. Dijo que te vas a tirar todo. Que me tiro al río. Pero ¿cuál es la táctica de todas formas? O sea, ¿qué esperabas que pasase en el río? Que te salvase Aquaman, a lo mejor, de algo. O sea, no iba a pasar nada. Era perder sí o sí. O que se lo comiera el tiburón del río porque todos sabemos que en los ríos hay tiburones. Pero de río. Claro. Sí. Y hacen así. Bueno, pues vamos a escoger, ¿no? ¿Qué noticia eliges? Yo creo que me quedo con el caballo alcalde. A ver, yo también. Yo también. Toma, escucha. Pues David Gons va ganando. Alba Cordero, ponte las pilas. El primer día ya, ¿eh? Metiendo mierda. Ya, pinchando. El primer día ya, ¿eh? 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 CC por Antarctica Films Argentina